Con que soy poquita cosa Con que ya no valgo nada Con que soy una voluble Que ya no te importa nada Con que cara dices eso Si tú mismo me buscaste ¿A qué viene tu desprecio Si yo no soy de tu clase? Si me mandas tu desprecio Yo te mando mi dolor Ya verás quién es el necio Que pretende tanto amor Si soy insignificante ¿Por qué vienes hasta acá? Que te cruje tu pentate Si pegado al suelo está Si no soy de tu tamaño Puedes mandarla a importar Porque aquí se dan cada año Pero no pa' tu costar Ya con eso es suficiente Pa' que te platico más Los amores de tu clase Para pronto hay que acabar Si me mandas tu desprecio Yo te mando mi dolor Ya verás quién es el necio Que pretende tanto amor Si soy insignificante ¿Por qué vienes hasta acá? Que te cruje tu pentate Si pegado al suelo está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!